En el Congreso de ANATO no solamente se encuentra con los amigos del sector, con sus colegas, sino que al mismo tiempo es la oportunidad de ponerse el día en lo que está sucediendo en la industria turística en términos generales. De manera que yo creo que es una cita obligada para todas las agencias del país y también para aquellas personas que quieren seguir avanzando, seguir innovando en esta influencia que procesa todos los días.